chicos, muy buenos días, sean bienvenidos a un día más de trabajo, esperando que usted se encuentre muy bien de salud conjuntamente con sus familiares. Ya, no hay problema. Entonces, en este caso, no se olviden y también esta parte que siempre les he dicho, chicos. Usted puede hacer lo que desea, pero siempre que haya una actitud positiva. Eso no es así, Sebastián Albuja. Cuando nosotros tenemos una actitud positiva, vamos a poder hacer. Si usted no tiene esa actitud positiva, no va a poder hacer nada. Nos enfrascamos en algo, perdón la expresión, en algo de decir, es que yo no puedo, yo no puedo, me encierro en algo y no va a poder, pues. A ver, Kevin, si me prende la cámara, por favor. Miren, entonces, frente a eso, y lo que estoy indicando, papitos, ustedes son los ojos de nosotros en este instante. Usted tiene que darme revisando que cumpla las actividades. Ustedes como padres de familia. Nosotros aquí explicamos la clase, pero ustedes son los encargados de verificar que suban las actividades, todos. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Dicho esto, dicho esto, ponemos la fecha. Espero que no hayan tenido problema el momento de realizar. Verán que eran dos ejercicios, dos ejercicios que había enviado. Trabajo en texto. listo. ¿Alguna dificultad hasta ahí? Chicos, Isaac, ¿alguna pregunta? No le sé. Ya, muy bien. Listo. Vamos a hacer ahora, con estos ejercicios que voy a hacer el día de hoy, vamos a culminar lo que es razones trigonométricas. Por favor, Sebastián, el señor Terán, verás que son trece minutos y trata de ingresar recién. Ok. Ya. Encuentre las medidas de los lados, copien por favor. Encuentre las medidas de los lados que faltan, que falta en el siguiente triángulo rectángulo. Que falta en el siguiente triángulo rectángulo. El momento que el ejercicio nos plantea que es un triángulo rectángulo, usted ya sabe que debe realizar ¿qué? Un triángulo rectángulo. ¿Cómo identificamos que es un triángulo rectángulo? Sencillo. Tiene un ángulo recto. Si estamos de acuerdo, ahí identificamos aquí este lado, el ángulo recto. Y los dos catetos. Entonces, debemos hacer eso. Graficar primero. Recuerden, ¿qué vamos a graficar? Un triángulo rectángulo. Yo lo voy a hacer a mano alzada. Usted tiene una reglita en la casa, por favor. Miren. Triángulo rectángulo. Listo. No importa la forma como usted lo haga el triángulo rectángulo. Si estamos de acuerdo. Luego nos da las siguientes medidas. Recuerden siempre, al menos nosotros estamos identificando al ángulo recto, al ángulo de 90 grados con la letra C. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Luego tenemos aquí B y acá tenemos A. Recuerden, del vértice opuesto, ¿cuál es el lado opuesto al vértice? Acá sería B. Veo al frente. Me ubico en el vértice, en el A. ¿Cuál es el lado opuesto? Sería el de acá. Luego me ubico en C. El lado opuesto sería la hipotenusa. Si estamos de acuerdo, hasta ahí, muchachos. No se vayan a olvidar. Verán que no es nada difícil, chicos. No es nada del otro mundo lo que estamos haciendo en este momento. Si estamos claros, por favor, discúlpenme que interrumpa en la clase. Sebastián, a mi Mancero y a ese el carrillo, siete y cincuenta y cinco. Ya. Ya. Listo, muchachos. Estamos con esto. ¿Pero qué nos falta? Nos falta una medida. ¿Cuál es? Este de aquí. Muy bien. Me dice que encuentre los demás lados y el ángulo. Usted recuerde que un triángulo rectángulo, un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos agudos. ¿Cuáles son los ángulos agudos? Los que tienen menos de noventa grados. En este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? En este caso. La medida del otro ángulo, chicos. ¿Cuál sería la medida del otro ángulo? Si es que el uno vale treinta y cinco, el otro ángulo, ¿cuánto vale? ¿Cuál es? Chicos. Ciento ochenta. A ver, 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 a ver. Cincuenta y cinco. Cincuenta y cinco. ¿Cuarto? Cincuenta y cinco. Cincuenta y cinco, chicos, por favor. No. A ver, eh, Odalis, espero que me atiendas de esta parte. Ya, yo voy a poner aquí cincuenta y cincuenta. ¿Qué acabo de decir, chicos? ¿Un triángulo rectángulo? Tiene dos ángulos agudos y un ángulo recto. Escucharame bien. Un triángulo rectángulo. A ver, Jordi, si me atiendes. Sí, sí. Un triángulo rectángulo. Tiene dos ángulos agudos y un ángulo recto. Los ángulos agudos, verán que aquí está representado. Los ángulos agudos miden noventa grados. Agudos. La suma de los dos miden noventa grados. La suma de los ángulos agudos. Y el ángulo recto, noventa grados. Ahí sí, la suma de los tres ángulos nos da ciento ochenta grados. ¿Estamos de acuerdo, Odalis? Ya, entendí. Gracias. Ya, por favor. Entonces, si usted tiene, recuerde, voy a tomar esta parte. Si tiene aquí un ángulo agudo y un ángulo agudo, ¿cuánto nos dan los dos? La suma de los dos. ¿Cuánto? Noventa grados. Noventa grados. Más este ángulo de aquí nos da ciento ochenta grados. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Lizia? Sí. Sara, ¿me puedes repetir otra vez la pregunta, por favor? ¿Qué parte, Dylan? La orden, o sea, lo que dictó, dice. Ya. Encuentre la medida de los lados que faltan en cada triángulo rectángulo. O en el triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. No se vayan a olvidar, chicos, por favor, la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo nos da noventa grados. La suma de los ángulos agudos. ¿Verdad que expliqué? Ángulos agudos y el ángulo recto, como su nombre lo dice, vale noventa grados. La suma de los tres nos va a dar ciento ochenta. ¿Sí estamos de acuerdo? Se le dicen. Ya, muy bien. Listo, muchachos. Explicado eso, miren, ya obtuvimos el otro ángulo, miren, el otro ángulo agudo. Si es que usted aquí obtiene más de noventa grados, está mal realizado, porque un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. No se olviden, un triángulo rectángulo. Bien, ahora me dice, voy a encontrar. Usted es dueño de decir, ¿qué voy a encontrar primero? La hipotenusa o el cateto, en este caso, verán que estoy trabajando con lo que está de rojo. El ángulo, lo que está de color negro, es lo que encontré. ¿Sí estamos? Entonces, aquí, chicos, ¿cuál voy a considerar? ¿Qué razón trigonométrica? O primero analizo, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué voy a encontrar? ¿A o C? Usted elige, ¿qué encuentro primero? La A. Ya, A. Muy bien. Verán que el ángulo está aquí. Verán que el ángulo está aquí. ¿No es cierto? Voy a encontrar A. Debo siempre ver una razón trigonométrica cuando tengo un ángulo y la medida de un lado. Debo aplicar una razón trigonométrica. ¿Qué razón trigonométrica hace relación al cateto opuesto y al cateto adyacente? ¿Qué razón trigonométrica tengo? Tangente. Muy bien. ¿Qué sería? Tangente. ¿De cuánto? Verán lo que está de rojo. Con eso estoy trabajando. ¿Tangente de cuánto? 35 grados es igual. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sería B sobre A. Como me dijeron que voy a encontrar la A, debo despejar la A de aquí. ¿Qué sería? A es igual B sobre tangente de 35 grados. Recuerden ustedes, cuando estamos trabajando con ángulos, ahí sí deben utilizar la calculadora. No hacer operaciones simples. Entonces, ¿usted qué haría aquí? A es igual 333 sobre tangente de 35 grados. ¿Cuánto me daría eso, chicos? Hagan, por favor. ¿Cuánto me da? Rapidito en la calculadora. ¿Cuatrocientos setenta y cinco? ¿Cuatrocientos setenta y cinco? Muy bien. Tenemos ya. Este lado mide cuatrocientos setenta y cinco. Listo. Ya conozco los dos lados. Para encontrar la hipotenusa, chicos. Como ya tengo dos lados, ¿qué puedo hacer? Aplicar el teorema de Pitágoras. O aplicar otra razón trigonométrica para que pueda encontrar C. Como ya conoce dos lados, no se olviden, chicos. Para aplicar el teorema de Pitágoras, necesitamos conocer dos lados. ¿Y cuáles son los lados que conozco? A y B. Pueden aplicar teorema de Pitágoras. Rapidito. Usted es dueño de aplicar lo que le sea más fácil. Puede ser la razón trigonométrica o puede ser teorema de Pitágoras. ¿Quién obtuvo ya el resultado? Adriana, ¿ya? A ver, Adriana. Nos estamos demorando un poquito. ¿Qué fue, chicos? Usted es dueño de aplicar, como les dije. Puede ser teorema de Pitágoras o una razón trigonométrica. Pero debe darnos el mismo resultado. Rapidito, muchachos. Junior, póngase a trabajar rapidito. Todos, 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 rápido, muchachos. ¿Quién me puede decir la respuesta ya? 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 580 perdón 580 tengo una respuesta que dice 580 eso me dice Sebastián, no sé los demás Adriana ¿cuánto? 580 Adriana, ¿cuánto? 580 Martín, ¿cuánto te dio a ti? 580 igual pero chicos, pónganse a trabajar a ver, si es que alguien no entendió pregunte, por favor mira, tengo tres respuestas de 580 voy a ver si es que existe alguna otra respuesta para hacer la comparación y ver qué es lo que pasó Malena, ¿ya? ya licentemente tengo 580 580 tengo cuatro Gina ¿cuánto le dio? 580 pero ya, muy bien vean chicos lo que deseo es que todos trabajen no solo copien respuestas chicos aquí por eso estoy preguntando indistintamente Anaí Paguay ¿qué pasó? me salió ya le salió ¿cuánto le dio? no, no me salió a ver hagan rapidito tienen dos minutos verán en qué se equivocan para que rectifiquen Tatiana ¿ya? Kevin Zurita ¿listo? Alejandra estoy diciendo a ver ¿qué nos pasó? que estamos demorando solo es un planteamiento de una fórmula y podemos obtener lo demás si es que aplico el teorema de Pitágoras y eso va para todos para no demorarnos C es igual raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado C es igual ¿cuánto vale A? ¿cuánto valió A? a ver no ¿cuánto valía A chicos? 475 ¿cuánto? 475 al cuadrado más 333 al cuadrado listo C es igual resuelvan eso y ya tenemos la respuesta no ha estado nada difícil chicos no nos acordamos fórmulas muchachos no nos acordamos fórmulas muy bien siguiente ejercicio siguiente ejercicio copien por favor copien el ejercicio ¿cuál es la altura copien? ¿cuál es la altura de un triángulo rectángulo copien por favor ¿cuál es la altura de un triángulo rectángulo que mide 12 centímetros de base? ¿cuál es la altura de un triángulo rectángulo que mide 12 centímetros de base? y el ángulo que forma y el ángulo que forma la hipotenusa con su base es 40 grados listo recuerden lo que les había mencionado primero hacer el dibujo si nos habla de un triángulo rectángulo lo tengo aquí listo esta parte ya lo demás es lo mismo usted debe poner las medidas ¿qué nos dice? la base ¿cuánto mide la base chicos? ¿cuánto vale la base? ¿no copiaron? 12 centímetros gracias Junior uno siquiera los demás ¿no copiaron el ejercicio chicos? luego ¿qué nos dice? el ángulo que forma la hipotenusa en este caso ¿cuál es la hipotenusa? ¿A, B o C? ¿cuál es la hipotenusa? C que forma la hipotenusa con la base ¿cuál es el ángulo? ¿cuál es el ángulo? 40 40 grados vean miren solo desde qué hora está participando solo Isaac participen por favor participen así nos equivoquemos pero ya sabemos el por qué nos equivocamos luego hago relación porque me dice encontrar ¿qué? encontrar la altura ¿cuál es la altura en este triángulo rectángulo? ¿cuál es la altura? ¿cuál es la altura chicos? no sabemos Anaí ¿cuál sería la altura? este ahí dice ¿cuál es la altura de un triángulo? ya pero ¿cuál es? aquí en el triángulo ¿cuál es la altura? la la ya la esto deben encontrar esa es la altura esa es la base ¿qué razón trigonométrica involucra al ángulo a la base y al cateto opuesto? ¿qué razón trigonométrica? Adriana chicos tangente tangente otra vez Isaac gracias Isaac no se olviden yo no sé razones trigonométricas chicos por Dios miren solamente nosotros estamos sentados ahí pero nuestra mente está en otro lado no estamos razonando así es que muchachos rapidito resuelvan ese ejercicio y a ver cuánto les da la respuesta ya me avisan cuando ya tengan la respuesta lo mismo sino que ahí tienen que encontrar la A ya lo tienen en este caso lo mismo que tienen que reemplazar simplemente el valor ¿cuánto nos dio? ¿qué fue señorita Salgado? me salió catorce le hice ¿catorce? hagan bien por favor no les puede dar catorce lo mismo que está aquí chicos lo mismo sino que aquí tangente de cuarenta grados revise bien Alejandra a mí me salió catorce ¿catorce? sí le hice ¿seguro? ajá ya voy a ver a ver tangente en este caso sería doce doce dividido para paréntesis tangente de cuarenta ya catorce punto treinta ya muy bien ¿preguntas hasta ahí? chicos no ¿seguros? bien si no tenemos ya dificultades en eso por favor finalizamos y nos vemos en la hora de dibujo verán que ya está la lámina ahí ¿no? ya está no? ¿no? 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 Gracias.